¡Suscríbete al canal! Para comenzar hermanos, este mutante tiene una cantidad de vida de 4929, que lo hace si es que no me equivoco un mutante apocalíptico hermano, tiene una velocidad de 3.45, que lo hace un mutante obviamente sumamente lento, porque hay muchos mutantes ya sean galácticos con las cuales le pueden reventar fácilmente a este mutante. En el ataque hermanos, tiene un total de 1656, que lo hace ser un mutante cataclismático hermanos, porque la cantidad de vida y la cantidad de ataque que tiene hermanos es wow, una completa locura. Y como habilidad se estarán fijando ahora mismo que tiene la habilidad de escudo, que suma en total de 331 de escudo hermanos, que sinceramente está demasiado bueno. Lo único o la única desventaja es la velocidad que es de 3.45. A mi punto de vista, yo creo que si lo hubieran puesto una velocidad de 4, sinceramente, actualmente lo estuvieran usando en el pvp para derrotar mayormente a los hurgan o a otro tipo de mutantes. Pero vamos a ver cómo se comporta ahora mismo en el pvp, y justo con este mutante colosus, que también se ve demasiado en un pvp. Nos vamos a entender muy bien. Y perfecto, estamos aquí hermanos, en esta batalla, y lo que nos toca atacar ahora mismo es el mutante triad, que en la cual yo traje a estos mutantes, como podrán ver, el mutante caza recompensas en su versión platino, al mutantito triad. Y a este mutante hipopotanque, porque sé que estos mutantes, que en las cuales no lo van a poder derrotar fácilmente a este mutante. Si es que no me equivoco, este colosus no nos va a hacer tanto daño, espero que no me moleste y no me joda. Uff hermanos, te juro que yo, sinceramente, iba a cerrar todo si es que me mataba de un solo ataque. Aunque creo yo que lo va a matar de una respuesta, pero bueno hermanos, al menos nos alcanza a ver cómo es su ataque de este mutante. Y vamos a ver el ataque del gen somorfo, que en la cual es el hipocarga. Así que vamos a ver ahora mismo cómo es. Y uff hermano, 40 mil, what the fuck hermanos, y eso que está en un nivel 100, como se estarán fijando. Yo a este mutante lo estuve leveleando, lo malo, lo malo de que cuando ya mayormente subes de evo, te da un poco de flojera. O no te da tanto tiempo de poder subir a los mutantes, ya que el PvP últimamente está demasiado reñido. Y como se estarán fijando ahora mismo hermanos, a este mutante hipopotanque, lo comencé a hibridar con el mutante androide. Para que así me salga en su versión de bronce. Y después hermanos, hice lo mismo, pero en esta ocasión lo cambié al mutante androide por el mutantito caza recompensas. Y de la nada hermanos, me salió el mutantito hipopotanque en plata. Y por último hermanos, lo saqué al mutantito hipopotanque en oro, con el mutantito androide para que así me salga en su versión de oro. Y por último hermanos, después de haberlos leveleado a los mutantes hipopotanque en su versión de oro hasta el nivel 30, lo que hice, lo saqué en su versión platino. Y como se estarán fijando ahora mismo hermanos, como les había comentado en la pelea del PvE, este mutante ya lo tengo en el nivel 100. Y por cierto hermanos, les voy a decir algo y les voy a recomendar muchísimo. Si es que ustedes quieren levelear bastante a sus mutantes, tienen que equiparlos siempre con unos orbes de experiencia. Ya sea nivel 2 o nivel 3 o incluso nivel 4, porque inclusive te va a ayudar muchísimo. Ahora si vamos a la recomendación de orbes para que este mutante esté demasiado pero demasiado chetado ya sea en un PvP o en cualquier tipo de pelea hermano. A este mutante lo que tienes que hacer lo primordial hermano es equiparle un fortalecimiento. ¿Por qué te digo un fortalecimiento y por qué no te digo que le pongas una rapidez? Porque a este mutante cuando lo vayan a atacar hermanos, es más que obvio que este mutante va a ir incrementando el poder que tiene. O sea, si es que este mutante mientras más le atacan, más se fortalece y más daño va a hacer al enemigo. En cambio, si tú le pones una velocidad, es más que obvio que este mutante lo podrán debilitar muchísimas veces, ya sea las pesadillas o los borrascas. Y este mutante a la hora que le toque atacar, no va a tener ni siquiera uno de daño para que le pueda atacar al rival. Y en el siguiente orbe les recomiendo totalmente hermanos de que ustedes lo tengan que equipar con un orbe de vida de nivel 5 o nivel 4. Los que ustedes tengan ahora mismo, yo no le equipo porque es más que obvio que este mutante me falta todavía muchísimos niveles más en las cuales que le tengo que levelear. Y en el siguiente orbe hermanos, es más que obvio que también le tienen que poner un fortalecimiento y por qué no una vida hermanos. Porque obviamente que si es que ustedes le ponen vida, claro que sí va a servir muchísimo. Este mutante va a tener mucho, pero mucho más vida, va a ser un mutante tanque. Pero si le ponen otro fortalecimiento hermanos, este mutante va a tener muchísimo, pero muchísimo más ataque. O sea, inclusive puede aumentar su ataque 3 veces más de lo que ustedes han puesto en el orbe especial. Porque como se estarán fijando ahora mismo, este mutante sin tener ningún orbe hermanos, tiene aproximadamente una vida de 53 mil hermanos. Imagínense, imagínense que de aquí le pongan esos orbes, ¡guau! Va a ser un dios en el PvP. Inclusive este mutante, miren ese diseño hermanos, miren ese diseño. Cómo no lo van a poder sacar en platino, loco. Este mutantito se va a quedar en mi terraza por ese hermoso diseño y por esas hermosas y riquísimas estadísticas. Es bellísimo. Y ahora sí hermanos, nos vamos a unos cuantas batallas del PvP. Perfecto hermanos, y nos encontramos en la primera batalla. Y como se estarán fijando ahora mismo, esta defensa sí está intimidable. O sea, sí me da un poco de miedo. Me da un poco de temor qué es lo que vaya a pasar aquí. Acá hay que pensar hermanos, hay que ser estratégicos. Aquí lo que vamos a hacer primordialmente es bajar al mutante O-Lock. ¿Saben por qué? Porque ese mutante si lo dejo vivo nos va a reventar a todos, aparte obviamente de los Urgan. Lo que vamos a hacer es atacar otra vez a este mutante de aquí. Lo que quiero hacer es de que siquiera ese mutante y popotán que viva, porque no tiene una inmensa vida. Así que creo yo de que los Urgan nos va a chingar a todos. Increíble hermano, no, así nos va a joder. Ok, acá inclusive no necesitábamos tag. Pero por si las moscas y por si las dudas, lo traje el tag hermanos. Porque uno nunca sabe, uno nunca sabe. Por favor, bien, bien, bien hermanos, bien. Perfecto. Ahora sí hermanos, van a ver este hermoso ataque. Bueno, su primer ataque porque el segundo ataque ya lo vieron con el mutantito Colossus. Ahora sí hermanos, lo voy a poner en cámara lenta para que ustedes disfruten de ver el ataque. A ver, a ver, a ver hermanos, un critical. Uf, 67 mil. ¿Qué jugada fue esa? No hermano, y miren ese escudo, miren ese escudo. Si no hubiera sido por ese critelar, él más que obvio de que sí lo hubiera reventado el escudo. Pero hermanos, imagínense locos, imagínense en su nivel máximo. Este mutante está brutal. Así que nada hermanos, pasamos con la segunda batalla. Perfecto, hoy nos encontramos en la tercera batalla. Y no me esperaba esta defensa, loco. Ya cuando ya mayormente tienes más de 10 mil puntos en esto del PvP, inclusive ponen defensas bajas. Pero no me incomoda hermanos. Lo único malo de que no seas es que vaya a atacar nuestro mutante hipopotanque. Por favor, no me jodas, me olvidé de aumentar la rapidez. En serio. Ok, ok, ok. Lo que vamos a hacer ahora mismo es aumentar la rapidez hermanos. Porque si no se va a hacer demasiado largo el video. Y así que lo que voy a hacer aquí ya no es atacar ataque triple sino individual. Porque quiero que obviamente el mutante hipopotanque ataque. Quiero que vean siquiera el otro ataque patético. Porque si hago ahorita... No, si lo mato, lo mato. Así que no gente, voy a atacarlo así nada más. Perfecto. Y queda un cazarrecompensas. Imaginen que el cazarrecompensas sea un troll y me lo bajé. Nada única. Perfecto, 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 perfecto. No me jodas, es sencillo. Ya no vamos a ver atacar a nuestro mutante. Es en serio. Bueno hermanos. Así que creo yo de que nos vamos a pasar con una tercera batalla. Y será la última. Porque en serio. Es lo malo a veces de traer a mutantes rápidos. Pero en fin. Así que no hermanos. Nos vemos en una tercera batalla. Y hermanos. Como se estarán fijando ahora mismo. Vamos a cerrar con una grandiosa batalla hermanos. Como se estarán fijando. Tenemos acá a un rival con suma total de 1038 puntos hermanos. What the fuck. Debe ser un Evo 950 por Rey. Así que lo primordial. Vamos a llevar a la pesadilla viviente. Es más que obvio. Aquí voy a llevar al mutante Mixologo. O porque últimamente este mutante me ha estado gustando demasiado. Ya sea en el PVP. O porque además hermanos. Tiene unas buenas estadísticas. Y por último. Estoy llevando al mutantito Lancelot. Y miren bien hermanos. Miren esa cantidad de puntos que me lleva. En otras palabras. Miren la cantidad de Evo que me está llevando. Supongo yo de que este mutante debe ser un Evo 350. O muchísimo más inclusive. Porque no sé hermanos. Ya me está dando miedo. Pero al fin y al cabo hermanos. Como yo siempre digo. Sin miedo al éxito. Así. Así de grande. Y nos encontramos en la tercera batalla. Y ojito a eso hermano. Ojito a esta defensa. Que menos mal traje a la pesadilla viviente. Porque si no. Ya hubiera valido madres. Así de simple. Acá es más primordial. Que voy a bajar a este mutante al Zeus. Porque últimamente este Zeus. Está reventando totalmente. Y no quisiera que me reviente ahora mismo. Y perfecto. Como se fijaron. Nos acaba de tocar ese Gloover. Quiero ver. Como está equipado el Gloover. Porque veo que tiene poquita vida. Hostia. Hostia hermano. Está equipado con full ataque. Creo yo de que para esta oportunidad. No estaría tan bueno equiparlos así a los mutantes. Pero en fin hermanos. Ya es cuenta del mismo. Ahora mismo voy a atacar al mutantito Gloover. Con el mutante Lancelot. Así. Vamos a ver cuánto daño hace. 158 mil. Ahora mismo les voy a enseñar. Cómo están equipados mis mutantes. Últimamente. Me he enamorado bastante. Cómo los equipo a estos mutantes. Y miren hermanos. Miren. Y por eso que mayormente estos mutantes. Me sirven al Lancelot. Lo equipado así. Y pues me está sirviendo muchísimo. Y aquí hermanos. Vamos a cerrar con broche de oro. Y aparte vamos a utilizar el tajo. Porque sé que mi mixologo. No lo va a bajar a ese mutante. Urgan. Así que nada hermanos. Hasta aquí. Fin. Finalizamos. Las tres batallas. Del Pepe. Ey. Tú. Si tú. Te gustó la edición de este video. Porque te invito a que te suscribas a este canal. Y activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise. Cuando. Pero cuando. Yo suba un nuevo video. Y también no te olvides de compartir. Este video en tu Facebook personal. Y etiquetar a toda tu gente. Para que esta familia. Y esta comunidad. Vaya creciendo de poco a poco. Y nada hermanos. No tengo más que decir. Que. Bye.